Budapest. Guión a partir del lunes entrará en vigor una enmienda constitucional que prohíbe que las personas vivan en áreas públicas en Hungría. Prisión a quienes no respeten la ley con la enmienda se autoriza a la policía a sancionar a cualquiera que vive en áreas públicas. Después de cuatro advertencias en 90 días los infractores pasarían tiempo en la cárcel o seis meses en programas de obras públicas. Preocupado por su perro Riveni, de 67 años y expropietario de un restaurante, lleva un año viviendo en las calles de Budapest. Tiene como compañero a un terrier de nombre Masli que recibió después de que su esposa murió hace siete años. Riveni dijo que solicita empleo en un albergue animal preguntado si puede ocupar un contenedor de embarque convertido en vivienda. Espero que se arregle, porque de otra forma no sé qué haré. Sin Masli, realmente no tiene caso vivir. La séptima enmienda a la ley básica se aprobó en junio por los legisladores. Además de las medidas contra las personas sin hogar, incluye artículos cuyo objetivo es proteger la cultura cristiana de Hungría. De la misma manera limita la posibilidad de que refugiados reciban asilo. Las cortes declararon inconstitucional un intento previo del gobierno del primer ministro Víctor Orban de criminalizar vivir en las calles. Al incluirlo en la ley básica se complica más una impugnación legal. Argumentan que no es la solución. Los defensores de quienes viven en la vía pública dicen que es poco probable que la prohibición y la amenaza de encarcelar a los infractores resuelva el problema. Sobre todo cuando muchos de los que están en la calle necesitan atención médica y psicológica que los albergues no proporcionan. El gobierno húngaro dice que 9.800 lugares están disponibles en albergues a nivel nacional para dormir. Los cálculos extraoficiales dicen que la población de personas que viven en la vía pública en Budapest es de 30.000. Guión con información de AP. ¡Gracias!